Con permiso. Amigos, buenas tardes. Estamos continuando con este programa Vidas Bohemias. Tenemos a Karen Ochoa que también nos contará un poco de su trayectoria y también un poco de su obra literaria. Adelante, Karen. Bienvenida y gracias por, bueno, después de un tiempo de querer entrevistarte, pero gracias por el tiempo. Adelante. Gracias, gracias a ti, Karen. Cuéntanos un poco acerca de tus inicios en la literatura. Sí, yo inicié aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Inicié en el taller de escritura creativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya después de ahí me invitaron al Encuentro Internacional de Mujeres Poetas. Ahí es donde me formé, donde empecé a publicar en antologías. Ahí es donde conozco a Tena Fénix, de las reditoras, que me jala a publicar mi primer poemario que se llama Entre Volver a la Vida y el Tiempo de Espera. Que por cierto, ya hay una nueva versión de Pastadura que acaba de salir. Y pues, nada, así. ¿Tus influencias principalmente? Digamos, no las literarias, sino que alguien que te haya influenciado a tomar la literatura como parte de tu vida. ¿En tu familia, algún conocido, amigo, vecino? Pues, principalmente, yo siempre digo que mi mamá, porque ella me leía, me decía que escribiera, ¿no? Siempre fue un impulso muy grande dentro de la familia. Ya después, estando en el medio, yo siempre me dejé influenciar más por poetas o escritoras contemporáneas vivas. Siempre fue en los encuentros, cuando las conocía, pues yo me dejé influenciar mucho por ellas como mujeres, como creadoras, como escritoras, ¿no? Entonces, sí, me gustan poetas muy clásicas, ¿no? Este, como Pizarne, como Platt, pero también me influencian mucho las poetas que he ido conociendo a lo largo de la vida. También, este, mi editorialis, que me influencia mucho y, este, me hace también ver la literatura de una forma diferente. Entonces, esas mujeres, las mujeres con las que convivo día con día, mi mamá Chela, que también es una influencia muy grande en lo que leo. Las personas con las que convivo diario, son las que me influencian en la literatura también, de alguna forma. Bien. ¿Los títulos que tienes publicados, los podemos conseguir en redes? ¿Cuáles son los títulos en redes o en alguna librería o directamente contigo? Sí, este, ahorita, Volver a la Vida lo pueden conseguir aquí en las reditoras, en Instagram y en Facebook. Ahorita, como les mencionaba, hay dos versiones, la pasta blanda y la pasta dura. Está Delta con Cristal de Ediciones, próximamente estará Quimeras, también con Cristal de Ediciones. Y, este, también en mis redes sociales, en Karen de Abril en Instagram, Karen Ochoa en Facebook, pueden conseguir ahí mis ejemplares. Ah, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Karen, para cerrar la entrevista? Pues agradecer el espacio, agradecer mucho a Alejandra, a Alejandra Hernández Franco, que ella, yo creo que sin duda, es actualmente una de las mujeres que más me inspiran, me influencian, me contagian de su luz, de su arte. Ella, los invito también a que chequen la página de Cactáceas, la página de Alejandra, porque son lugares de los que uno se puede nutrir, tanto artística como personalmente. Entonces, este, yo creo que, yo creo que agradecer el espacio, agradecer el tiempo de Alejandra, de Cactáceas, de Iván, este, y, pues, que todos estén al pendiente de lo que se está haciendo, porque en San Luis está creciendo mucho el movimiento cultural, el movimiento artístico, y vale la pena mucho estar al pendiente de todo lo que está pasando aquí. Gracias, Karen. Gracias. Gracias.